El mundo del K-pop está en llamas, ARMY, y tenemos una noticia que hará latir sus corazones más rápido que nunca. Heen, el World Wide Handsome de BTS, está listo para conquistar el mundo con su primer álbum en solitario. La espera ha terminado, y el 15 de noviembre será un día que quedará marcado en la historia del K-pop para siempre. Big It Music sacudió las redes sociales con el anuncio más esperado del año. En punto de la medianoche del 15 de octubre, mientras medio mundo dormía, la agencia lanzó la bomba que despertó a ARMY en todos los rincones del planeta. Heen, el vocalista que nos ha robado el corazón con su incomparable carisma, presentará Happy, un álbum que promete ser tan brillante como su personalidad. Pero esperen, porque esto es solo el comienzo. El teaser que acompaña al anuncio es una obra de arte en sí misma. En el vídeo, podemos ver a Heen en una faceta completamente nueva, radiante y más maduro que nunca. Cada frame del teaser ha sido cuidadosamente diseñado para transmitir la esencia de lo que Happy representa, un viaje musical que nos llevará a través de las diferentes caras de la felicidad. El álbum, que incluirá seis tracks únicos, no es solo una colección de canciones. Es una invitación personal de Heen para embarcarnos en un viaje de descubrimiento. Cada pista ha sido creada con un propósito especial, tejiendo una narrativa que explora las diferentes dimensiones de la felicidad. El sonido de banda que caracterizará el álbum promete crear una experiencia musical única que nos transportará a un mundo donde la alegría es el idioma universal. Pero profundicemos en lo que hace que este lanzamiento sea tan especial. Después de completar su servicio militar, Heen regresa más fuerte que nunca, trayendo consigo una madurez artística que se refleja en cada aspecto de Happy. El álbum no es solo un proyecto musical, es el resultado de años de crecimiento personal y artístico, una culminación de experiencias que Heen ahora está listo para compartir con el mundo. La elección del título, Happy, no es casualidad. Conociendo a Heen y su capacidad para iluminar cualquier habitación con su presencia, el nombre del álbum es un reflejo perfecto de su personalidad. Pero va más allá, es una declaración de intenciones, una promesa de que cada canción será una dosis de alegría pura, algo que el mundo necesita más que nunca. El concepto del álbum es fascinante. Big It Music ha revelado que cada una de las seis pistas tendrá su propia vibra única, pero todas estarán unidas por ese distintivo sonido de banda que promete dar una dimensión completamente nueva a la música de Heen. Es como si cada canción fuera una pieza diferente de un rompecabezas que, al unirse, forma una imagen perfecta de la felicidad. La noticia del lanzamiento ha generado una ola de emoción en las redes sociales. Los fans están analizando cada frame del teaser, cada palabra del anuncio, buscando pistas sobre lo que nos espera. Las teorías están volando y la anticipación crece con cada hora que pasa. ¿Qué significan los símbolos en el teaser? ¿Qué historias nos contará Heen a través de estas canciones? Pero lo más emocionante es que esto es solo el comienzo. Big It Music ha prometido que Heen participará en diversas actividades para conectar con sus fans durante esta era en solitario. Esto significa que no solo tendremos nueva música, sino que también podremos ver más del encanto y el carisma que han hecho de Heen uno de los idols más queridos de la industria. El timín del lanzamiento no podría ser mejor. Llegando justo cuando el mundo necesita una dosis extra de felicidad, Happy promete ser más que un simple álbum. Será un abrazo musical, un recordatorio de que la alegría puede encontrarse en los lugares más inesperados, y quien mejor que Heen para guiarnos en este viaje. La producción del álbum ha sido cuidadosamente planeada. Cada aspecto, desde la composición hasta los arreglos, ha sido supervisado para asegurar que el resultado final sea digno del talento de Heen y de las expectativas de ARMY. El sonido de banda que caracterizará el álbum promete dar una nueva dimensión a su voz, permitiéndonos escuchar facetas de Heen que nunca antes habíamos experimentado. El comunicado de Big It Music nos da pistas sobre el contenido emocional del álbum. Las sinceras emociones y los cálidos mensajes que Heen ha entretejido en cada pista sugieren que este no será solo un álbum para escuchar, sino para sentir. Cada canción promete ser una conversación íntima entre Heen y sus fans, un intercambio de emociones que trasciende las barreras del idioma. La elección del sonido de banda como base musical del álbum es particularmente intrigante. Este estilo musical, conocido por su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría más explosiva hasta la melancolía más dulce, parece ser el vehículo perfecto para que Heen exprese su mensaje de felicidad en todas sus formas. El impacto visual del proyecto también promete ser extraordinario. Conociendo el estilo único de Heen y la capacidad de Big It Music para crear conceptos visuales impactantes, podemos esperar que cada aspecto del álbum, desde el packaging hasta los vídeos musicales, sea una obra de arte en sí misma. La fecha de lanzamiento, 15 de noviembre a las 2 de la tarde, KST, ya está marcada en rojo en los calendarios de millones de fans alrededor del mundo. La hora elegida no es casualidad, permitirá que fans de diferentes zonas horarias puedan ser parte de este momento histórico en tiempo real, convirtiendo el lanzamiento en una celebración verdaderamente global. Las actividades promocionales prometidas por Big It Music son otro aspecto emocionante del lanzamiento. La agencia ha insinuado que Heen interactuará con los fans de diversas maneras, lo que podría incluir apariciones en programas de música, entrevistas especiales y quizás incluso eventos en vivo. Cada una de estas actividades será una oportunidad para que los fans conecten con Heen de una manera más personal. El teaser lanzado junto con el anuncio es una obra maestra de anticipación. Cada fran parece contener pistas sobre el concepto del álbum y los fans ya están trabajando horas extra para descifrar cada detalle. El vídeo no solo nos da un vistazo al aspecto visual del proyecto, sino que también nos permite sentir la atmósfera que Heen quiere crear con Happy. La decisión de Heen de titular su álbum Happy es un reflejo de su personalidad optimista y su deseo de compartir alegría con el mundo. Como el miembro que siempre ha sido conocido por su capacidad para iluminar cualquier situación con su sonrisa y su sentido del humor, este título parece ser una extensión natural de quién es él como artista y como persona. El álbum también marca un momento significativo en la carrera de Heen como solista. Aunque ya nos había regalado canciones en solitario anteriormente, este es su primer álbum completo, una colección de canciones que nos permitirá explorar su artistry en profundidad. Es un paso audaz que demuestra su crecimiento y confianza como artista individual. Las seis pistas que compondrán el álbum prometen mostrar diferentes facetas de Heen como artista. Cada canción será única, pero todas estarán unidas por el tema central de la felicidad y ese distintivo sonido de banda que promete dar una nueva dimensión a su música. Es como si cada track fuera una ventana diferente a través de la cual podemos ver el mundo musical de Heen. La reacción de los fans al anuncio ha sido abrumadora. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y emoción y los hashtags relacionados con el lanzamiento han dominado las tendencias globales. La anticipación por escuchar este nuevo capítulo en la carrera de Heen es palpable en cada tuit, en cada publicación, en cada comentario. El timín del lanzamiento también es significativo considerando el contexto actual de BTS. Con los miembros explorando sus carreras en solitario mientras cumplen con sus obligaciones militares, cada lanzamiento se convierte en un evento especial que mantiene viva la conexión entre los artistas y sus fans. La promesa de Big It Music de que el álbum traerá alegría a todos sugiere que Happy será más que una colección de canciones, será una experiencia que nos recordará el poder de la música para elevar nuestros espíritus y conectarnos unos con otros. En un mundo que a menudo parece necesitar más razones para sonreír, Heen parece estar preparado para ofrecer exactamente eso. Mientras el mundo cuenta los días para el 15 de noviembre, la expectativa continúa creciendo. ¿Qué sorpresas nos esperan en estas seis pistas? ¿Qué historias nos contará Heen a través de su música? ¿Cómo nos hará sentir este viaje musical que ha preparado con tanto cuidado? Sin duda, Happy no será solo otro lanzamiento más en la industria del K-pop, será un momento que quedará grabado en la historia de la música. Con Heen al timón, respaldado por la excelencia de producción de Big It Music y el amor incondicional de ARMY, este álbum promete ser una celebración de la alegría en todas sus formas. El World Wide Handsome está listo para mostrarnos su visión de la felicidad y nosotros estamos más que listos para acompañarlo en este viaje. Marca tus calendarios, ARMY. El 15 de noviembre, Heen nos invitará a descubrir su definición de felicidad y algo nos dice que será una experiencia que no querremos perdernos.